Al mediodía del lunes 24 de abril, 15 integrantes de un grupo de motociclistas arribaron a El Socorro, donde los esperaban unos moteros de la ciudad para compartir con ellos minutos mientras descansaban y se preparaban para continuar el viaje al gran encuentro de moteros que se realizará en Venezuela la próxima semana. Estoy muy contento y agradezco a la Policía Nacional porque nos ha brindado de verdad un apoyo incondicional por las carreteras. Les agradezco a todos nuestros adictos, adictas y conovayquerreas de diferentes ciudades que salen a darnos un abrazo y una voz de aliento porque son 7000 kilómetros de ida y vuelta. Para los moteros de la ciudad, aunque no pueden acompañar la caravana, quisieron unirse con el recibimiento y acompañamiento en la salida hacia Bucaramanga. Es nada, gozarse del viaje, aprovechar que está haciendo un buen clima, aprovechar que Reas es un parche muy conocido en Colombia y pues en Venezuela también tiene una fama muy grande. La travesía continúa y estando en su destino se desarrollará la gran integración motivo del largo viaje. Este club es el más grande de Sudamérica y vamos a visitar a nuestros hermanos venezolanos porque hay un evento este fin de semana, el 28, 29, 30 en Barquisimeto, Lara. La Familia del Payaso es una organización de moteros que existe desde el año 2006 y que a través de los años ha venido creciendo y fortaleciéndose. Ahorita venimos 15, en Bucaramanga se pegan otros cuatro, viene el miércoles, viene otro parche de Bogotá y en Cúcuta hay otro parche, yo creo que estaremos pasando la frontera con la ayuda de Dios para unos 40. En Venezuela, después de Colombia, bueno, el que Reas es el club más grande, hay 12 capítulos, capítulos quiere decir como las ciudades, Lara, Mérida, Barquisimeto, Valencia, Caracas, está creciendo mucho este grupo, gracias a Dios.